¿Estás a poner bueno? ¿Y tú crees que sí? Sí, sí, Sebastián, ya está una palabrada. Sí, sí, pues nomás ahí. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué más son, chicos? ¿Verdad usted? Nomás está un poquito, pero... Pero, ¿qué tal? ¿Qué le voy a dar? ¿Pues cuántos somos? ¿Usted, yo y la somada? Somos nomás acá. ¿Usted, compadre, yo y las dos morras, pues? Sí, mon. ¿Un seis, oiga? ¡Un seis! ¡Seis, seis, seis! ¡Cuarenta y seis! ¡Uh! ¡Este, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué loco se le... ¿Qué? ¡No, este! No, un seis. ¿O sí le hacemos con un seis? O, pues mejor llevamos un ocho. ¡Para que soa! ¡Echo! ¡Echo, ocho, ocho! ¡Seis pa' la madre! ¡Uh! ¡Es que pedo era esto! ¡Me compadre, la cagajola! ¡Este, el pendiente! ¿Y si vamos a otro, compadre? ¿Diene ahí aquí? ¡No, pues ya estamos aquí, pero... Sí, nomás sería el puro ocho. Un ocho nomás, sí. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Con hielo? ¿Eh? ¿Con hielo? ¡Qué raro se me viste aquí! Pues sí, ya no le di uno cuántos cubitos, oiga, Simón. O no, así sin hielo, sin hielo. Ya así se calientan, pues... No, no, no hay nada. Si se calientan, me hablan. ¡Ay, qué pedo, oiga! ¿Lo quiere con bolsa o sin bolsa? ¿Una bolsita, Simón? ¿O así menos? ¿Allá la hielera le echamos? Sí, sí, sí. Nomás le echamos la hielera. Sí, mon. Eh, botana, ¿qué? Pues, unos acá, ya te las sabes, unos prudence. ¿Unos qué? Unos, 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 unos condones, pues. Por fíjalo. ¿Condones no tienes? Sí, ¿qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué van a hacer? Por los... ¡Note! Por lo que hagamos, ¿no? Sí, sí, no, nomás. Sí, tiene condones. Ah, sí. Chocolate. ¡Buenísimo! ¿Qué van a hacer con eso? Chocolate, mona. Ay, a mí esta diabetes me pegó con eso. Está muy bueno. Se va a ir comiendo, la neta. Te lo juro que si ya está mordido, me van a pegar. ¿Cómo? ¿Ustedes ya lo han probado? Sí, sí. Sí, me llevaban por coma diabético. No, hasta el café le echó de eso a comer. Sí. Ya, un café con uno de esos. Qué raro está esto. Qué menos. Está bien bueno. Este, no, ya, pues ya nomás eso y unas col negras. Uy, son los pervertitos. Uy. Ya cagamos a venir. Se le va a congelar. Vamos a nosotros, peli, mejor, compadre. Este. ¿Sabe que venga? Siempre no, siempre no vamos a llevar nada. No tengo col negras. Sí, no, siempre así van a quedar las cosas. ¿Y qué van a hacer, chicos? Dígame. No, pues quedamos una salidilla, pues. Convivio. Si no, llévenos. Nos vamos a pasar muy bien. No, es que ya está la morra allá, pues ya tenemos acompañante ya. Qué amargado. Porque vos quieres pitar. Morra, quieran de bolas. Ay, no. ¡Asco! No, este, muchas gracias. No, espérame, yo voy con ustedes. No, así está bien. Te vamos a esperar. No, así está bien. Vengan. Espérame. Vengan. Ay, bestia, vamos a darle, dale, dale, dale.